Papá pero si le ponen la canción le da una depresión tonta llorándola comienza a llamar pero la dejó en un buzón será porque con otra está fingiendo que otra se puede amar y si me dices baile conmigo yo te digo baile si me sigues yo aquí te sigo donde quieras llévame sin secreto dame tus besos no lo pierdes bésame y si me dices baile conmigo yo te digo baile es que me muero por besarte la boca mamá hace tiempo que mis sueños volverán a tocar porque bailas como nadie más sabe bailar te pareces al hablar entre las horas del mar cuando me besas toca 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 cómo me provocas boca 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 cuando tú me besas te deja cabeza y a ti me gustan tus labios sin resa cuando tú me besas toca 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 cómo tú me provocas boca 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 cuando tú me besas te piso que usar sé que a ti te gustan tus labios sin presa Baby, oh, 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 hey, baby Oh, oh, hey, baby